La peña gallista, oficial, comenzamos. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor Reynel Lula, de la compañía del señor Silvestre Carvajal. Llegamos a ti gracias al patrocinio de laboratorios Riverla, lo mejor en medicina animal. Esto es la peña gallista, oficial. Llegamos a ti gracias al patrocinio de laboratorios Riverla. Llegamos a ti gracias al patrocinio de laboratorios Riverla. Rubén Muñoz, San Luis Potosí, La Pirinola. Por favor amigos, ayúdenos a compartir y a darle, si les gusta, denle me gusta y si quieren que lo vean otros amigos, por favor compartan. Luis Nicacio, saludos. Carlos Mejía, Javier Acostas de Ciudad Obregoso. Él hubiera ganado en la apuesta que hicieron los de, el que tuviera la letra más corta. ¿Quién? Nicacio. Ah, sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan hoy? A ver. Les digo, la verdad que ganaba un premio ahí, bueno, que tuviera la, que tuviera el apellido más corto. Y pues era un gringo, un este, un japonés y un mexicano. El gringo, ¿cómo se llamaba? Mister O. Ah, pues O, pues ya. Y dice el, 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 el japonés. Ya le dice, ¿cómo se llama usted? Nicacio. Cacio, era Cacio. Y luego el mexicano se llama Leche. ¿Cómo te llamas? Nicacio. Carlos Mejía, saludos. Javier Acosta de Ciudad Obregón, Sonora. Armando Torres, un saludo amigos de La Peña, Partido Puente de Piedra. Malverde Arriaga. Saludos desde Totolapa, Chapas. Tony Moreno, Fernández Ortiz. Sergio Salvatierra, saludos. Rigoberto Gardia, Yasel Sely, saludos a La Peña Gallista. Baizano, saludos. Gerardo Herrera, ¿qué tal Gerardo? Juan Rivera Rivera, Edi DS, saludos amigos de La Peña. Javier Villanueva, Tony Russel, buenas tardes. ¿Podrían apoyarme con esta duda? Tengo una gallina roundhead. Saqué huevos y salieron fértiles y después de siete ya ni uno fértil. Después de siete huevos. Ajá. Sí. Sigue poniendo y la sigue pisando el gallo, pero no sale a qué se deberá. Está raro que los primeros hilos después ya no. Genión fértil. A ver si nos echas una llamadita para que nos des más información. Por ejemplo, los que incubas después, ya checaste que estén no fértiles o que haya mortalidad, que esté muerto el embioncito. Hay veces se muere a los primeros cinco días de edad y entonces si no lo alumbras y si no sabes bien alumbrarlo, no detectas y puede parecer que es infértil, pero es mortalidad. Y generalmente las mortalidades tempranas, las mortalidades tempranas le llamamos antes de cinco días y estas ocurren generalmente por manejo del huevo. Entonces, no sé si subió el calor o no lo están recogiendo muy seguido o no lo están poniendo en un cuarto fresco. Este, yo checaría eso. Saludos cordiales amigos de la peña, invitados de Gilotzingo, Estado de México. Y si es bueno que abre el huevo, ¿no? Para los que quedaron, a ver cómo, si no se formó o sí. Sí. Si se formó, ¿no? Curso, Raúl. Al ratito le vamos a poner un curso que va a dar Raúl Mendoza. Este, va a dar otro curso de postura y nos pidió que lo anunciáramos. Claro que sí, Raúl, con todo gusto. Raúl Mendoza es un pastor que ha estado con nosotros aquí en el programa. Entonces nos pidió que hiciéramos publicidad a su curso. Ahorita se lo ponemos. Chepe Ruiz, saludos. Esteban Kelso, Alejandro Millán. José Manuel Romero Zúñiga. Chimal Fox, Gerardo Herrera. Saludos a la peña de Rafa Cortés. Iván Alvarado, Catrin Ranch. Saludos, Catrin. Ángel Herrera, Jesús Gudiño. Juan Rivera Rivera. Andrés Silva García. Antonio Arco Ceseña. Mikey Carrillo. Alejandro Rómez de Pachuca. La lluviosa Pachuca, ahí está lloviendo. Luis Ernesto Palafox. González Roger. William Medina. Este, hoy no íbamos a tener programa, amigo, por algunas circunstancias, pero finalmente sí se puso, sí se pudo transmitir. No podíamos transmitir. Estábamos teniendo problemas hace rato. Y, este, por más queríamos intentar, no, no podíamos. Finalmente se pudo en otro teléfono. Entonces, pero sí iba a haber programa, pero finalmente ya no, este, no iba a haber y sí pudimos. Fernando Galvez, saludos del Estado de Hidalgo. Karma Game Fan. Carlos Pérez, Félix Jiménez, Eduardo Zavala, Iván Teatila, desde Cholula, Puebla, José Manuel Romero Zúñiga. Tengo uno a gallina que pone los huevos con sangre manchados, de sangre, como si fuera primeriza, pero ya tiene tiempo poniendo huevos así. Si sirven estos, sí, 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 sí. Y a veces pasa eso, amigo, porque los ponía más chicos y luego, este, los pone más grande y pasa eso. Ya no es que estaban dos gallinas alegando ahí que mis huevos valen 25 centavos y los de tuyos 30, y le contesta las de 25 centavos, ¿apoco crees que por 5 centavos me voy a raspar más el culo? Y lo que le pasa a esa gallina, lo está poniendo más grande de lo normal, entonces se sangra. ¿Cómo miro el nivel en el mid? ¿Cómo miro el nivel? Bueno, Doc. ¿Sí? Sí, sí, buen nivel. De todo, es de todo, pero al principio empezó flojón, después estaba reseando más, con buenos partidos. Buen gallo, Doc. Muy buen gallo, buen partido. Ya veis que en todos lados hay buen gallo, pero ya hay un nivel bueno, ¿eh? ¿Qué tal está el palenque? ¿Vandé? El palenque está grande, ¿no? Está de buen tamaño, está todo, todo estaba muy bien. ¿Por qué tal vez no? Todo, todo bien, a mí me gustó el nivel, todo, todo. Varios soltadores buenos, Doc. Algunos novatones, los pude ver. Y con tantita suerte, esa suerte nada más. Ahí se cortó un día o dos antes, Don Silver, el zurdo de Jalisco, de Guadalajara, ¿no? ¿El zurdo de Guadalajara? Es uno que le suelta a varias gentes y lo pasaron, se cortó la pierna. Creo que se le zafó la cubierta. Ah, ¿que lo sacaron? Y lo sacaron cargando. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo estaba, sí, 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 ahí estábamos, sí, ahí estábamos. Sí, fue ese día. Sí, que lo... Lo cortó. Lo cortó, se le tomó y lo sacaron. Pero al rato creo que lo vimos en un stand, estaba ya vendado bien. Sí, luego... Pero ya no lo vi soltar. Yo vi que lo entrevistaron, que dijeron que ya andaba por ahí. Sí, pero muy bueno, Walter, un saludo al doctor de Canfer, también estuvimos ahí con... Bueno, sí vimos la entrevista. Sí. Sí, vimos la entrevista en vivo. Sí. Ahí cuando lo estaban entregando en el stand de Canfer. Sí. Gerardo Herrera, saludos, felicidades por el homenaje que le hicieron a don Silvio. Dani, Dani es el director del jefe de lo de Canfer. Este, sí, amigos. Jóvenes, se me hacen, la van a hacer muy bien. Ya, al que ganó, este, ya lo... ya le avisamos, Gallo Ramsa se llama. ¿De dónde son? No sé dónde se ve, pero ya le echamos una llamadita. Pablo de la Merced, saludos y sí nos van a dar una entrevista. Hay que invitar al león de Texcoco, hizo buen papel allá, Doc, nada más con mala suerte. Algo, algún detallito les faltó ahí. Les matan un gallo haciendo bien la pelea y nomás, no sé, yo ni la vi. Un tirito, un plus de la vuelta, matado en la mera vena. Sí, lo vimos ahí. También andaba ahí con ustedes, ¿no? Sí, Armando estaba ahí, Armando López. ¿Ah, también estaba él? Sí, son el equipo. Hacen buen equipo, porque Armando ya tiene tiempo en los gallos, sabe de gallos. También el león, pero Armando es tranquilón, también como león. Sí, o sea, hace buen equipo. Son el equipo ellos. ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo el equipo hacen? Sí, sí, los vi ahí que los estuvieron entrevistando. A León de Texcoco. Sí. A los Garza Corllón. Ah, a Pepe, Pepe también, un saludo, Pepe. Bueno, amigo. A Roberto Flores de R&R también hicieron un reconocimiento. Sí. Dabo Jiménez, saludos desde Jackson Guayón, saludos a Orquídea Dorantes de Rancho Locotal, Joaquín Valdés Estrada, Cruz Cruz, saludos desde Coatlán, del Titi, Juan Rivera, saludos a Don Silver, desde TN. Saludos, saludos. Juárez Benjamín, Hernán Contreras, José Pilar Pérez. ¿Quién sabe qué le voy a decir? Benjamín Benjamín, Salva, desde Tultitlán, Ricardo Ramírez, Moe Gamboa, tengo una gallina Albany, Suéder Albany de Lerio Romero, ¿qué gallo me recomendaría a Don Silver? ¿Suéder Albany? Una polla a Suéder Albany, ¿quién? A Suéder Albany le puedes meter un giro si tienes un buen giro, amigo, para que saques un buen trigüeis ahí. Paredes Game Far, muchas tardes y a la peña, saludos a Don Silver, muchas felicidades por el reconocimiento. Gracias, amigo, gracias. Iván López, Eduardo Zavala, ¿no vio al doctor Lalo López? No, no, no me tocó, jugó un día antes, yo estuve el segundo, tercer día fue cuando estuvimos ahí, el doctor Lalo estuvo ahí, no sé cómo le fue. Saludos, amigos, si les gusta el programa, denle me gusta, por favor, y si quiere que otras gentes la vean, por favor, denle compartir, Efraín González, saludos, John Gómez, Sandro López. Hoy vamos a tener en el programa a Luis, Luis Enrique Aguirre López, de Granja, Granjita Ulora. Don Silver no jugó, ¿verdad, Don Silver? Mandrí. ¿Dónde están aquí que si jugó? No, no, amigo, no jugué porque el ingeniero Vilchis iba a llevar a los gallos, les entraron en pluma y no se presentó ni él, ni Beto, varios, ¿no? Pero hubo muchos partidos, ¿no? Sí. A pesar de la pandemia, qué bueno, por Walter y por todos, ¿no? Casi 400. Sí, bastantes, bastantes, todo en perfecto orden, todo bien, estuvo bien, es un buen evento y para la intenta debe estar todavía mejor, ya sin pandemia, ¿verdad? Así es. Tiene buenas ambiciones, Walter, va a ser uno como de Filipinas, sí lo va a lograr, hay mucha afición aquí, cosa de que se movilice como lo hace y se levanta. Entonces, va a ser primero Dios. Así es. Torneo grande. Bueno, amigos, les vamos a platicar un poquito del Salón de la Fama. Ah, eso. Este, Salón de la Fama estamos pensando, todavía no sabemos, a lo mejor se alarga un poquito más, que sea a finales del mes de mayo, va a ser un evento en vivo donde van a estar, este, van a estar presentes los invitados, este, por las cuestiones de la pandemia, no nos han autorizado ahorita el lugar, no nos han dicho si sí nos permiten, es la cantidad de gente que van a ser más o menos 30, 50 personas. Pero, les vamos a, le vamos a pedir a Don Silver que lea este reconocimiento que se le va a entregar allá en el Salón de la Fama a las personas que van a recibir. Va a haber muchas categorías, amigos, poco a poco se van a ir ingresando más categorías, por ejemplo, ahorita tenemos el mejor partido que entró el señor Víctor Tame, que ya lo dijimos, gallero completo y el mejor creador. No significa que sea el mejor, o sea, así se llama la categoría, pero van a tener muchas veces. Entonces, aquí está, le vamos a decir a Don Silver que nos los lea, por favor. Salón de la Fama Gallística Internacional, con la intención de que quede en la inmortalidad personajes del bello deporte del ave de combate, estaremos inaugurando el Salón de la Fama de esta forma, se reconoce a estos personajes destacadísimos y referentes universales. Entonces, muy estimado y apreciado, Gustavo Sánchez Figueroa, oh, qué padre, en la categoría de mejor creador, nos permitimos informarle que ha sido seleccionado por votación. Claro, y se va a hacer una mesa, ¿verdad? Me decía, por votación, para no hacerlo por internet, ni nada, una mesa que decida debatir, ¿verdad? Qué padre, está bien, me encantó lo del señor Gustavo, yo creo que sí es el mejor creador. Pues ahí está, ahorita en esa categoría ingresa, ahí van a estar muchas gentes, por supuesto. ¿El señor Víctor Tame está en qué categoría? El señor Víctor Tame, por supuesto que van a entrar muchísimas gentes ahorita, por lo de la pandemia, y quisimos hacerle a pura gente que afortunadamente están vivos, y eso no significa que otras gentes no lo merezcan, más o menos, pero ahí está. Más o menos, o sea, quizás a lo de la Fama Gallística Internacional dice, lo mismo con la intención de que quede en inmortalidad, personajes del bello deporte del ave de combate, estaremos inaugurando el Salón de la Fama, de esta forma se reconoce a estos personajes destacadísimos y referentes universales, muy estimado y apreciado. Víctor Tame, una muy buena elección, en la categoría de mejor partido, se lo merece, está vivo y es un muy buen partido. Siempre lo fue, con mucha visión, con todo. Muy bien, don Silver. Ahora también que nos lea, don Silver, esta invitación, por favor. A ver, Doc. Ahí, le abrimos tantito, también vamos a estar leyendo ahorita de todos los que vemos, váyalo leyendo, don Silver. A ver, Doc. Salón de la Fama Gallística, nos complace notificarle que ha sido seleccionado por el comité organizador en la categoría de gallero completo. Perfecto, esperamos contar con su presencia, Silvestre Carvajal Duarte y yo. Exactamente. Hijo, no me lo esperaba, Doc, la verdad. Don Silver. Está muy padre, no me lo esperaba hoy, muchas gracias. Aquí está, don Silver. Con la intención igual de que quede en la mortalidad, muy estimado y apreciado Silvestre Carvajal Duarte, en la categoría de gallero completo. Pues, muchas gracias, Doc. Muy bien, pues ahí estamos presentando tres, tres de los que van a estar, nos faltan otro, en la categoría de mejor empresario. Ay, caramba. Entonces. ¿Hay tiempo de entrar de esta? Este, yo creo que. También vamos a estar ingresando cada vez más, este, va a ingresar, este, otras categorías. Como la mejor, este, empresa navajera. Este, les repito, no es que sea la mejor empresa navajera, es la categoría y ahí van a entrar muchas empresas navajeras. Por aquí nos comentan. Por aquí dice algo, gracias, mi favor, es que se avanzaron los mensajes. Felicidades, don Silver, dicen, felicidades, don Silver, Marco Antonio Velásquez. Gracias, amigos, gracias. Poco a poco dice, ah, estamos, vamos a ir ingresando, convocando, incluyendo a más gente, dice acá René. Miren, por ejemplo, les vamos a platicar ahorita de las empresas patrocinadoras que también se están ingresando muchas, dice, durante el evento del Salón de la Fama de la Gallística Internacional, Laboratorios River Lab, comprometido con sus clientes, rifará un trío de West Farm totalmente gratis a un solo ganador. Estén pendientes por la dinámica. La dinámica va a ser el día del evento, el día del Salón de la Fama, y se va a rifar un trío de West Farm gratis. También otros premios que tenemos por ahí, por ejemplo, es un viaje todo pagado a Oklahoma, este, también para un, el ganador que, que gane algo en la dinámica, entonces también vamos a tener ahí un viaje totalmente pagado a Estados Unidos. Lo único que tienen que tener ustedes es su visa, su pasaporte, por supuesto, todos los demás gastos. Deben a poder ver al señor Sánchez, a Gary Gilliam, a Rav, a muchos creadores buenos. Este trío les vamos a pedir al señor Gustavo que ellos nos lo seleccionen. Sí. Entonces, este, pues ahí está, amigos. Muy bien. Quería saludarse, unos saludos, Doc. Al mandar uno a Don Paco Corona, Doc, está medio delicado. Don Paco, sabemos que está delicado de salud porque le tuvo una operación ahí, fuerte zona, pero échele todas las ganas, Don Paco. Estamos bien al pendiente de su salud. Ya sabe que aquí lo queremos mucho y usted es un gallón, es gallo fino. Ahorita es cuando tiene que aventar todos los trancasos para adelante, Don Paco. Sabemos que así lo va a hacer y Dios nos lo va a cuidar otro rato. Claro que sí, Don Paco Corona. Eso de rato para Dios es muchos años. Un segundo es muchos años, un rato son más años, Don Paco. Aquí se está orando por usted y este, y todo eso le va a contar, va a ver. Echele todos los kilos porque usted es un gallón y que Dios lo cuide, Don Paco. Pablo Padilla, igual, un saludo, mi buen Pablo. A Julio Pulido, que no lo vi por allá, que allá andaba y no te pude ver, Julio. Yo me vine luego, teníamos aquí un chorro de compromisos, nada más que había que cumplir allá también. A Moni, a Hugo, Isabelito, un saludo. Marielena, Meli, Pachito. A León de Texcoco, que allá estuvimos, Doc. Armando, López, Tapia, que es otro muy buen amigo. Y hace muy buen equipo con León. Mike Reina dice que desde qué año se va a empezar a reconocer a la gente que va a ser parte del Salón de la Fama. Desde el 2021, desde este año. Por eso dice aquí, primera edición 2021. Sí. La primera edición del 2021. Va a estar padre eso, Doc, que fue muy buena idea, creo yo, ¿no? Porque ahora ya estoy ahí, pero está muy bien pensado, me gusta mucho. Para tener gente ahí bien importante, como el señor Tam, el señor Gustavo, hay tanta gente importante. Vamos a ingresar muchísima gente, va a ser probablemente dos veces al año, una en diciembre y una en estas fechas, en mayo. Ahorita lo íbamos a ir ya un poco antes, pero por la pandemia no nos autorizaban en un lugar donde recibieran gente. Entonces, empresarios hay gente desde el pelo de don Erasmo Morales, Doc, que es un súper empresario. Y vive todavía, fíjense cuántos años y él está vigente. ¿Veis que hay 8 o 99 años? No, antes yo creo. No, digo, ¿cuántos años tiene? Ah, sí, 99 creo que tiene. Cuando fuimos a su fiesta, fue 97 años. Sí, hace dos años. ¿Fue hace uno o hace dos? Hace dos años ya, Doc. Va a vivir 99 años, amigos, y ahí está bien. Muy bien. David Amaya, saludos. Lupe Esquivel, saludos a todos. Tengo una polla que se embucha. Le doy medicamentos, se repone, pero cuando la empiezo a dar grano se me empieza a embuchar otra vez. ¿Qué le recomendaría, don Silver? Pues no, dar grano, Doc, darle, darle cosa más. De pellet, hay pellet bueno. Y no sé con qué medicamento le voy a meter. Hay un producto, Doc, que se llama, que tiene sulfato de cobre, tiene, ¿cómo se llama? Renesín, el programa, el producto. Micosol. Micosol. Tiene sulfato de cobre, amigo, eso puedes dar, porque supuestamente con el sulfato de cobre, pero el micosol tiene otros productos que le van a ayudar mucho. Yo otra vez vi un video, don Silver, espero no me acuerdo si lo guardaré. Este, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí, amigos. Este, donde están sacando cómo, cómo quitarle lo embuchado a un gallo. Ajá, hay mucho suelo, ¿no? Le ponen un, este, una manguera. Sí. Una sonda. Sí. Con un envase de refresco. Sí. Y lo llenan de agua. Sí. Y le apachurran, o sea, le meten la sonda. O sea, para meterle agua. Para meterle agua y le apachurran y ponen al gallo inclinado. Y este. Sí, porque si no se ahoga, tiene que estar con un pico. Lo ponen inclinado. Para agua, para que se lave, ¿verdad? Ajá, y se lava y sale todo. Sí. No me acuerdo si lo tengo aquí. A ver, ahí está, amigo. Mira, amigos. Ahí está, y te lo ponga al zoom. Vean, la manguera debe ser gruesa, ¿no? No, 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 no. Antes, yo, ¿qué haces? ¿Un indio? Sí, la que está ahí. Ya veo que llegó el buche, amigo, la manguera. Le está inyectando agua. Está viendo, le hace para ver el buche si ya llegó el agua. Está viendo hasta cuándo le está llegando el agua. Miren, qué interesante. Sí, está muy interesante eso. Ahora, ya lo llenó de agua. Ahí está todo lo que le repitió. O sea, lo succionó. Lo apachurró y lo succionó. Lo succionó. Yo pensé que nada más lo iba a llenar y lo iba a sacar por el pico. Ajá. ¿Lo volvemos a poner? Era más riesgoso, sí, era más riesgoso por el pico, ¿no? Que sacarle, porque se podía ahogar. Ya la última parte, ya nos la pasamos, donde se ve cómo se murió el gallo. Vean, el agua está limpia. El agua está limpia y ya se salió todo. Ahí está. Ahí está. Ya está regresando todo. Sí. Y le apachurra y sale. Ahí sale todo. Más como todas salió. Como en la línea, ¿no? Sí, yo sí. Ahí está. Ahí está. Veo todo lo que te salió. Sí. Pues ahí está. Ahí está. Sí, muy padre. Ya ven que hay tantas formas, Doc. Ahí está otra más. Ahí está. Para sacar el buche. Eso le ahorra hacerle una incisión y sacarle la comida. No, Doc. Eso le ahorra hacerle un, este Héctor, operarle. Yo lo que hacía, le abría y le sacaba todo. Eso le evita hacer eso. Y no tiene que suturar, no tiene que intervenir de ninguna forma quirúrgica. Muy bien. Héctor Vázquez, saludos a toda la peña y colaboradores. Carlos Serrano, saludos a Don Manolo Torres de Rancho Las Trofes. No, no se nos olvida. Poco a poco van ingresando. Saludos a Granjita Aurora. Y ahora sí, ya nos, este, como se llama, ahorita nos conectamos con él. May Reina, saludos. Antonio Velasco, por favor lean todos los comentarios. Hubo mucha gente que se quejaron de la Organización de Unida América. ¿Se quejaron de qué? No, no sabemos, amigos. La verdad es que sabemos que todo salió muy bien. Yo lo que vi, todo estuvo bien, Doc. Este, ah, o sea, a ver si ponemos, no, no podemos poner la pelea. Hubo una que jugó, eh, Daniel Portillo. Este, luego se la enseñó a Don Silver, ahorita no la podemos poner en el programa, contra el amor de quien. Y este, y lo, se la fallan al otro por desacato o algo así. Puede ser, es el revendiente. Yo vi ahí unos comentarios en el, la revista Gallo Club. Que, este, que se ve que ya lo habían amonestado dos veces más. Y no soltaba. Yo, yo vi a uno que le pasó lo mismo. Cuando yo, igual, las querían hacer la muelle ofrería, no soltar, jalar el gallo. Lo amonestaron. Pero no sabemos, amigos, no estamos de parte de nadie. Simplemente vamos a, a, a comentarlo. A ver, este, pero no sabemos que estuvo bien el evento. Y las reglas son las reglas, Doc. Eso es, eso, eso ha sido siempre. Ese se llama rebeldía. Ajá. Que le dicen, suelten, suelten, y no suelta, o le deja la mano, el juez tiene derecho a, a fallársela. Se han visto benévolos y amonestándolos una vez o dos. Pero ya cuando insiste en la tercera, pues ya va directito. Ajá. Todo eso es para bien del deporte, amigos, para que, para evitar la marrullerías. Sí. Muy bien, amigos, pues denle, por favor, me gusta, si les gusta el programa, y compartan, si quieren, que otros amigos se enteren de nosotros. Este, bueno, vamos a contar con algún otro saludo, don Silva, de los sucesos. Sí, cómo no, aquí tenemos al Pastor Gerardo Alonso Ramírez de la Casa de Avivamiento, Iztapalapa. A Raimundo, a Raimundo Guillén, hace rato que no lo, lo saludábamos. Aquí, a Felipe, a Chojorito, el maestrín, a Pepe Rubí, a Berna, el Chin, a Isaac Sánchez, al doctor Lalo López, por supuesto, Walter, otra vez un saludote, Walter. General Arigusnaga, un saludo. Oiga, no, Silvio, la carmoneta que estaba ahí, ¿cuál era la dinámica? ¿No sabes cómo se la ganaba? Creo que era el que, no le, no, no puse atención, pero era cinco, quisiera cinco peleas al hilo, me parece, con, con cierto porcentaje o algo así. Sí, pero estaba bien la dinámica, eh, o sea, estaba bien pensado, doctor. Sí. Además de los premios, que estaban muy bien. Sí, Eddie D. se dice, la de Daniel Portillo me parece que fue contra tres amigos y John Perán, muy bien. Caballo Pinto, Yasel Celis, no saben cómo sigue el soltador, cortado, si era el zurdo. Yo lo vi ahí en un video, amigos, Yasel, lo vi en un video que ya andaba por ahí. Ya andaba ahí, amigo, este, Yasel, ya cuando lo cortaron, yo lo vi, estaba en su estanda ya con los animales, venía con alguien, ahí estaba ya vendado de su, de su pie. Paul de la Merced, a veces la gente es malintencionada y estamos muy acostumbrados a no seguir las reglas. Exacto, esa es la verdad, Paul, queremos pasarnos de vivos y nos tiene, el juez nos amonesta, porque si no lo hace, se hace un despapalle, empieza a hacer cada quien lo que quiera, el juez debe tener mucha autoridad, el juez lo que él dice, ahí dice el fallo del juez es irrevocable y debe tener autoridad, lo que él dijo fue lo que, se puede equivocar porque es humano, pero conoce bien las reglas, si pudiera haber alguna equivocación, pero no, no es voluntaria, es tan rápido todo que, y él está cerquita, lo más correcto era como tenía de don Erasmo que una cámara en el piso y varias cámaras. Varias cámaras tiene. Entonces, digo, ahí está más, se puede hacer como el VAR, se te, 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 te falló, pero espérame, vamos a ver acá, no, 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 no paguen ni cobren los corredores. Aquí está, se les pasa el video, estuvo bien fallada, estuvo mal fallada, ganó y perdió y listo. Muy bien, Ernesto López dice, sí, es verdad, el evento hubo días que acabaron hasta el otro día. Ah, bueno, sí, el primero se alargó, se alargó por tanto partido, y que después decían que la zona de amarre, no, no es eso, también luego somos desordenadones, les hablan y no van a tiempo y se tardan más de lo normal, es eso, pero sí estaban los dos anillos como en el Inter, los estaban bien así, o sea que era rápido, y hubo peleas rápidas, yo no vi peleas lentas, lentas, una que otra nada más, pero en lo general rápido todo. Ernesto López, yo creo que a toda la industria le conviene que haya eventos del tipo del Inter, o sea, bien organizados, con mucha gente, con toda la industria, yo creo que a toda la industria le conviene que cada vez haya más eventos de este tipo. Sí, claro, para la economía de todos. El derbi millonario, por ejemplo, está el derbi millonario a finales de junio, creo que sí, en Guadalajara, entonces pues ojalá vaya mucha gente, ojalá vayan muchos stands. Don Paco ha ganado varios. Ojalá a todos nos conviene, a toda la industria, que vaya gente. Es un muy buen partido, Don Paco Corona. Pues vamos a pasar este video, curso de postura. Lo desconecto y lo vuelvo a conectar. Va a haber un curso de postura, nos pidió Raúl Mendoza Laguna, estuvo con nosotros, ahí está. Es el curso de postura, 4 y 5 de junio del 2021. Mike Reséndiz y Raúl Mendoza lo van a dar en Temazcalcingo. Temazcalcingo, Estado de México. Estado de México. Informes al 5578-5492-28 y 777-53-111-54. Entonces, va a haber ese curso, amigos. A ver, ahí les voy a pasar este que nos pasó Raúl. Ahí está. Selección de lave. Prepostura. Postura. Descanso. Baños. Los baños se le dan al ave. Ahí está el agua para los baños. Alimentación. Suplementos. Transporte. Y manejo. Va a estar bueno en el hotel. Vaciado. A ver, si no se llama el curso. No, es el vaciado del gallo. Uso y manejo. Uso y manejo. No sé por qué se llama. ¿De la traída? ¿De la traída? Sí. Instalaciones. Mejor, pues, ahí están los teléfonos. Lo voy a impartir. Mike Reséndiz. Y... Raúl Mendoza. Va a estar bueno, doctor. Incluso hay que pedirle, si quieren, me de aquí a promocionarlo directamente. Que vengan ellos. Raúl y Mike. Ojalá y quieran pasar, ¿verdad? Pues ahí está. 4 y 5 de junio, amigos. Raúl Mendoza Lagunas. Raúl Mendoza. Bueno, déjenme ver si ya está listo por aquí, Luis. A Osvaldo creo que no le fue muy bien. No pasó, no estaba entre... No lo vi entre los... ¿Fue para allá? Ajá. Yo lo quise saludar, pero estaba en el hotel. Me dijo, este... Le preguntó Jube a Jerry. Ahí estaba. Entonces, ¿y Osvaldo está en el hotel? Sí. Y jugaba el otro día que nos venimos. Le pregunté a Armando, creo que perdió una, entabló una, algo así. O ganó una, entabló una. Entonces ya no pudo pasar. En los derbys, eso es lo que es como en todo derbys. Ahí lo correcto es irse con todas las peleas. Para que no haya legata. Sí, ¿verdad? Y luego cuentan los tiempos también. Si se van varios, el de menos tiempo es el que va a ganar. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, médico. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? También. Dime, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Luis, en mí, ¿qué? Hoy le vamos a pedir a René que nos lea algunas preguntas porque no tenemos... Este no funcionó, el teléfono ya se abre. A ver, se me lo hace. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, médico. Muchas gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos mucho. Gracias a usted por la invitación. Oye, Luis, ¿en dónde, en qué estado de la república te encuentras? Aquí, en Mataslacina. Ah, en Mataslacina. Muy bien. Bueno, mariscos, ¿no, Luis? Los mejores. Sí, está padrísimo. Gracias, Luis. Oye, Luis, ¿por qué granjita y no granjota? Pues, desde que estaba Siquillo y yo empecé a criar pollos así, me gustó ese nombre y dije, cuando esté grande, voy a ponerle un nombre a mi granja y así, así fue, así como se fue ese nombre. Ah, muy bien. Y esto, yo trabajaba en una granja en Morelos, donde se llamaba así, la gran hijita le ponían y la gran jota, era el mismo dueño y se llamaban dos centros, dos libros. Gracias. Jesús Gudiño, te manda saludos, Omar el regalo garzón también. Saludos a mis amigos, Jesús y mi copo Omar. Miguel Rodríguez, saludos, Jesús Suárez, Huerta Máster, Jesús Gudiño, ya empieza la entrevista Luis, Jesús Gudiño, ah, ya aquí estamos Luis, Jesús Gudiño. Dice Ramón, que no es muy buena, se puso la final. Sí, debe ser, ya estaban en el último día, ya estaban cortando cuando era mucho más, ¿no? Empezó flojón, después de empezar ya de mucha calidad las peleas. Ya ven que cuentan mucho los climas, todo esto cuenta mucho, mucho. Muy bien. Julissa Ozuna Vega, te manda un saludo. Mi esposa. Ah, muy bien. Dice, ya queremos ver a Mr. Albany. Es mi esposa. ¿Tienes, este, tienes Albany Luis? Sí, es lo que más manejamos, los Albany Chocolata. Ah, ¿de dónde proviene esa línea? Esa línea originalmente viene de Charlie Johnson, originalmente, de Estados Unidos. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué características tienen esa línea que tú manejas? Se me hace una línea muy completa, tiene mucho corte y casta, muy completa la línea y cuando empecé a criarlos, empezaron a sobresalir entre todas las líneas que manejaba, empezaron a sobresalir de pollos, de pollos, y le puse atención a la línea y me le fui siguiendo, siguiendo, dando el seguimiento y hasta la puerta, seguimos con ella y con buenos resultados. Muy bien. Oye, y este, ¿y también tienes amarillos o nada más retintos? Uno que otro amarillo, pero la mayoría son retintos. ¿Te gustan así más los retintos? Me gustan más los retintos, me gusta mucho el Albany en especial, retinto mucho, pues, pero la línea de Albany, de todas mis líneas que yo manejo, los Albany son los consentidos de aquí en la casa. ¿Hacían los de Johnny Luis? ¿De los dos tenías, de los dos? Tenía amarillos y tenía retintos. Son cresta pava, ¿verdad? Sí, cresta pava, y uno que otro sale de cresta derecha. Ajá. Oye, ¿con qué, este, con qué te gusta criarlos, cruzarlos? Al principio, cuando empecé a cruzarlos, me daban buenos resultados con Suérez, con Suérez de Pink y con Lacey de Ronge, y últimamente les he metido asiles, asiles que me pasó mi amigo, mi compa Omar, el regalo Barzón, sus asiles, yo se los he puesto y están jalando muy bien. ¿Y usas el macho Albany? Siempre, siempre uso el macho Albany, siempre, siempre, en todas las cruzas. Ah, muy bien. Saludos a mi padrino Luis, dice, Iván López, Luis Sánchez, con que los cruza, saludos a don Silver de CRI, Menro. Saludos, saludos, amigo. ¿No has cruzado con hembras, Luis? O sea, la hembra Albany. Sí, sí, sí lo he hecho, pero, sí, no sé, sí, buenos resultados, pero siempre me ha gustado con el macho, siempre porque me gusta el tren de juego que trae, y siempre el macho está heredando el estilo de juego que a mí me gusta, y siempre, en todas mis cruzas, siempre meto el Albany, siempre, sí, macho. Muy bien. Bien, oye, y este, ¿qué otras líneas manejas? Manejo los Suérez de Dean, manejo los Ketsu de Dean, los Lessie y Ron Head de Gilliam, los Asiles de mi amigo Mar, manejo los Hatch de Oscar Aquins y los Tiros de Oscar Aquins. Muy bien. ¿Los Albany los tienes, este, en beta? Sí, 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 nomás que es lo primero que se agota, pero tenemos en venta a partir de noviembre, si Dios quiere. Muy bien. ¿En qué época del año, este, cómo se llama? ¿En qué época del año crías? Desde diciembre empezamos a sacar pollos. Ajá. Desde diciembre empezamos a entregarlos en noviembre. ¿Ahorita ya terminaste de criar? Ahorita todavía me quedan los pocos, seguimos creando pocos que quedaron, este, pero ya empezamos a entregar, manejamos un sistema de pago nosotros, para la gente, pues, este, y empezamos a entregar a partir de noviembre. Tenemos mucha, mucha demanda de los Albany, mucha, mucha venta y empezamos a entregar de noviembre en adelante a toda la gente. Este, este, es que bueno que hay, 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 hay buena venta. Muy bien. Sí, gracias a Dios. Oye, ¿cuál es ese sistema de, 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 de pago que das, para que la gente sepa? Sí, nosotros manejamos el sistema así de, que la gente va depositando a mi cuenta, como pueda, de, por semana, quincena, mensual, como pueda. O sea, se le va anotando, pero ya ve que, son facilidades, pues, para la gente, que no puede pagar ningún golpe, el trío, y va depositando, va depositando, ya cuando se termina de, de pagarlo, ya se le envía lo que decían, ¿me entienden? Sí, sí, ya sea que le armemos un macho Albany con polla suéreo, o un macho Albany con asiles, o como guste el cliente, se le manda, pero así manejamos el sistema. Muy bien, Luis Sánchez, ¿de dónde vienen sus Albany? Que si les dices nuevamente, ¿de dónde vienen? Charlie. ¿Charlie qué? Son, son de Charlie Johnson, de allá de Oklahoma. Era jugadorazo Charlie Johnson. Sí, sí. Muy ganadores, señor. Muy bien. Muy bien, saludos para Gustavo Sánchez, Ricardo Budiño, Poncho Espinosa, Guille Tor, Luis Sánchez, Alejandro Arroyo, Marcos Lece Gallos, Armando López Gómez. Eddie DS, dice que si haces tu mezcla propia, o usas un alimento comercial. Es un alimento comercial. ¿Qué alimento das? De purina. Y ahí te mezclo, uno que otro grano. ¿Usas el entrepelea? Sí, entrepelea plus. Muy bien. Con reproductina. Granja Navarro, saludos a mi compa Luis Gallones, sus Albany. Gracias. Algo Toledo Vásquez, dice que ¿cuál es el precio de un trío? El trío lo doy en tres mil, más el envío, el pollo en cinco y cada juez cuatro. Muy bien. Francisco Lastra, saludos de Ciudad Obregón, Sonora, Alejandro Arroyo, Miguel Ángel Borrego, Edgar Gutiérrez, saludos. Pues, oye, y este, ¿tú salvan en los cruces con suéder? Sí, con suéder. ¿Y no te dan características de juegos similares? Me gusta mucho, con suéder, es que con el suéder le mete como más duelo, a la cruza esa, les mete más duelo, son más agresivos, me gusta mucho esa cruza, era mi cruza favorita, pero ahorita que le estoy metiendo así, me gusta más todavía, parados, que jueguen parados. El árbol es muy cortador, y al primer golpe. José Reyes Mesa, saludos, nos comenta que cuesta trece mil pesos el trío de Albany, más envío, amigos. Incubadora Las Alondras, saludos. Oye, ¿qué piensas ahorita que comentas de la SIL, qué piensas de la SIL? Ahorita, por ejemplo, en tus cruzas, ¿qué haces para show, qué combate, qué cantidad de SIL en porcentaje sacas de tus crías? A mí, he estado, tengo poco usando la SIL, tengo poco, pero he visto que en el tres octavos jala, jala muy bien el SIL. No, en un cuarto, no tanto, ni en media sangre, en el tres octavos me gusta cómo está, está jalando. ¿Fuiste al MIR América? Sí, fui al MIR, fui al MIR, y nos descalificaron. Gané dos, dos Álvanes, y metí dos Hatch a SIL, y los dos Hatch a SIL perdieron. Y los Álvanes sí ganaron rápidos contra buenos ASIL. Te pregunto por qué dice Carlos Hurtado, que no pudo, no pudieron verse ahí, para saludarse. Sí, don Carlitos, saludos a don Carlitos, sí, no, 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 no lo pude ver. ¿Cómo viste el evento? Muy bueno, muy bueno, mucho ASIL, mucho ASIL, mucho ASIL. ASIL es, buenos y también ASIL es más. Sí, ya veo mucho. Sí, sí, yo vivo ASIL, muy buenos, cortadores y rápidos, y altos. Sí, mucho, mucho ASIL, mucho ASIL. Ahorita el ASIL, ¿con qué lo estás cruzando? Yo lo cruzo con suéder y con giro. Con suéder y con giro. ¿Usas el macho ASIL? Con suéder y con giro. No, siempre uso el macho suéder o giro y hembras ASIL. No, igual que ustedes. Oye, y este... ¿Tus Lazy Roundheads son amarillos? Sí, amarillos, patas blancas. Amarillos, patas blancas. ¿Y cómo ves las características que te da al cruzar con Roundheads? ¿Son algo parecido a que si cruzaras con ASIL? Pues se me hace más... El ASIL un poquito... Se me hace más vivo el Roundhead. Se me hace todavía un poco más... Yo nunca he cruzado con ASIL, porque se me hacen muy similares, ¿verdad? Pero se me hace más... El Roundhead es un poco más rápido que el ASIL en la cruz. O sea, por ejemplo, estaría bueno cruzar alguna línea que uses con Lazy, ¿no? Y luego otra, esa misma línea con ASIL para ver si te ofrecen características similares, ¿no? Así es. Sí, es buena idea esa. Sí, sí, sí. Este... Cacho Barriga nos comenta Luis que el Albany que maneja es retinto. Gallito, Gallito dice que tus giros, ¿con qué los cruzas, aparte de la ASIL? Con Hatch, los giros TAC, giro suene, giro con ASIL. Así es como saco giros. De todas las líneas que manejas, ¿cuál es la que consideras que es más completa? Los Albany Chocolates. ¿Sí? ¿De a tiro? Sí, sí. ¿Sobre los Kelso? Sí, de todas las líneas, los Albany, más completa. Arriba y abajo, corte, trae mucho corte, casta. Don Silver, los Albany amarillos, también para ti Luis, ¿crees que los hayan sacado, hecho? Porque a la gente le gusta mucho el amarillo. Larry siempre los sacó amarillos. El Romero sí. Sí. Y salen de los dos, ¿no? De Larry todos son amarillos, o sea, ella tiene una familia. Pero Johnny Moon tenía amarillos y tenía retinos. Los que han tenido buenos álvanes. ¿Quién es de los dos? Sí. Porque nos han platicado, Luis, aquí en las entrevistas, que el amarillo es lo que pide más la gente, ¿no? Sí. Se pide de moda y no ha pasado, todavía pide mucho. Sí, el amarillo, el amarillo. La gente le gusta mucho el suelo, el amarillo, el amarillo. A mí los Albany me lo piden retintos. Todos nunca me han pido Albany y amarillos. Y sí me sale uno que otro, pero no. Pero el amarillo es lo que más se vende. Por ejemplo, don Silvia, este, los quelsos, usted tiene de los dos, ¿no? Sí. Amarillos y... ¿Cuál se vende más? El amarillo y el amarillo. Sí, lo siento más. Ahorita vi que publicó uno, muy bonito. Sí, ah, lo acabo de entregar, pollos de siete meses, ¿no? Sí, está muy bonito. Sí. Este, tu quelsos de, ¿de dónde proviene y cómo, qué tipo de quelsos es? ¿Son de los, de los, de los din, de los amarillos, pata blanca? Amarillos, por favor. De linto. De los din. Este, ¿por qué te animaste a tener líneas de din? Pues, yo vivía allá en Estados Unidos. Allá vivía y, pues, es lo que más me gustaba de din y de Oscar y lo que más desde... Y empecé a criar, empecé a criar y me vine para acá, para México. Y aquí seguí, aquí estoy más criando, más lleno que allá. Y los resultados. Oye, platícanos de cómo haces tu crianza, para que la gente que va empezando, y bueno, hasta los que ya tienen mucho tiempo, de repente vemos cosas interesantes en diferentes creadores. Yo creo en el mon. Y, por ejemplo, este, tus lotes de reproductores, platícanos al público de qué medidas los tienes, si usas este voladero pequeño, si incubas en incubadora o en gallina, etcétera. Platícanos cómo es tu forma de crianza. Yo vivo en voladero, yo roto los cementales, paso rotando los cementales, yo en voladeros. Los rotos, tengo muchos voladeros y pasa rotando, en cubo, tengo incubadoras. Este, mi crianza es a monte abierto, en el rancho. Después de que los sacas de la incubadora, ¿los pasas a una creadora o los pones en piso directamente? No, a la creadora. Y yo los bajo como a los 25 días, los bajo a la creadora, al piso, como otros 15 días. Y a los 15 días, los llevo al rancho, y allá los suelto. ¿Y qué vacunas aplicas? ¿Contra qué enfermedades? Todo, contra Lecas, Clemare, Miruela, estamos poniendo todas las vacunas. ¿Más o menos como cuántos pollitos crías? Ahorita llevo como unos 2.000 pollitos. Ah, es bastante, ¿no? Sí, bastante. Y el 90% son albanes. Ah, sí. Es la crianza de este año. ¿Cuántos lotes de reproductores tienes? Ahorita tengo 54 voladeros. ¿Y en los voladeros tienes una sola gallina o tienes dos? No, le tengo de tres o de dos. Sí, sí. Por volador. ¿Conservas la línea o recurres nuevamente al creador? Sí, no, la conservo. Siempre la conservo. Ya ahorita ya la conservas. ¿Y cómo le haces? Platícale al público. Con el papá. Trabajo siempre con el papá, las hijas, y así la voy trabajando. O el tío con las sobrinas. Así es como yo trabajo para mantener la línea. ¿Hermanos con hermanos? ¿No lo haces? No, nunca. Siempre. Siempre con tío con sobrinas o tías con sobrinos. Siempre. Nunca con hermanos con hermanos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Tú Hatch? ¿Qué tipo de Hatch es, Luis? Son de los de Oscar Akin, de los Bait Hatch, de Oscar. ¿Qué características son? ¿Fenotípicas y de estilo? ¿Cómo son? Son de aves de mucha casta, de fuego medio, pero mucha, mucha casta y poder. ¿Y de su fenotipo, cómo son por fuera? Retintos, golilludos, plumudos. Ya ve cómo es la sangre que maneja Oscar. Oscar Akin se puede descansar. Ignacio Casas dice que qué tan fácil o difícil es criar sus albanis de pollos cuando son pollitos. Pues a veces, a veces, sí se nos pone difícil. La crianza, pues, por la lluvia y todo. Pero, gracias a Dios, siempre salen las cosas bien, pero no, no, no batallamos mucho, ¿verdad? Oye, ¿y con el clima ya, cómo les favorece o cómo se les dificulta? Eso es lo que le hablo, o sea, por la lluvia, porque para acá llueve mucho. Aquí tienes que empezar a sacar pollos como en noviembre, diciembre, para ganarle a la lluvia. Es que ya cuando llegue la lluvia, ya está el pollo macizo. Porque si no, pura enfermedad. Ah, vaya. ¿Y usas algunos, este, productos como multivitamínicos en el agua? ¿Qué usas? Sí, uso, uso de VitaT. Uso de DVL, también, productos. ¿Y lo usas en forma constante? Sí, constante. ¿Como cada cuando das algún tratamiento? Pues depende, como cada semana, a veces, como veamos lo apoyado, pues, ¿me entiendes? Porque tenemos como unos, ¿qué será? Cinco, cinco lotes de puro pollo. Pero siempre se le está dando vitamínicos, siempre que estén con la calor, ¿me entiendes? Oye, esa, tu granja, este, ¿con cuántas personas se atiende una granja como la tuya? ¿Eres tú solo o cómo? Yo tengo a seis personas. Soy yo y seis personas más. ¿Y las tienes en diferentes áreas? Sí, en diferentes áreas. Sí, porque son bastantes pobres. Es que también aquí criamos y en otra área cuidamos y así. Ah, también, este, ¿cuidan ustedes? Sí, jugamos, me gusta mucho jugar, competir, me gusta jugar. Y juegas mucho por allá, hace rata nos preguntaban si ibas a ir al Inter. Si Dios quiere para León, sí. Ah, León. Sí, porque ahorita está ya el de Pachuca, ¿no? Sí, es de Pachuca, porque ahorita estamos, como decimos, desgallados ahorita. Ajá, sí. Y este, ¿con qué cruzas vas a participar ahí? Voy a llevar dos árboles de chocolate. Voy a llevar una corrida de árboles de chocolate. ¿En limpios? Ya. Con asil. Con asil. Con asil. Ah, muy bien. No, pues ya, ¿ya qué, de dos años? Ya de dos años. De dos años, desde ahorita ya estoy empezando a seleccionar lo que, si Dios quiere, voy a llevar. No, pues esperemos que te vaya muy bien, este, Luis. Nos da el gusto. Oye, y hace rato te saludo a tu esposa. ¿Comparte el gusto por el ave? Sí. ¿Sí? Ella me ayuda. Ah, bueno. Mi esposa. ¿Estás de tiempo completo en la crianza de aves? Sí, tiempo completo. Ah, qué bueno. Dice Ignacio Casas, pregúntele que si nos dice si su salva ni se pelea mucho de chiquitos. Sí, si se pelea mucho. Ignacio Casas, este, ¿tienes algún, alguna experiencia con, que son difíciles de crear los que tú tienes o, o cómo? Este, Miguel Rodríguez dice que te manda un saludo. Saludos, Padre Vigo Miguel, de Puebla. Ajá. Francisco Javier del Río, saludos. Es la botella, también mando saludos. Oye, y este, la postura, ¿tú tienes un pastor o tú participas en la postura? Sí, yo aquí tengo un pastor. Encarga de todos los gallos, de tener la postura, la nave, de cuida, de cuido. ¿Aves puestas también vendes? Sí, sí vendemos. O casi todos para que tú juegues. ¿Puestas? Sí, así es. Me gusta más jugar que vender a mí. Sí. Los gallos machos, me gusta mucho jugar. Jugamos aquí en el área, lo que es Tepí, vamos a Beza, Guadalajara, Culiacán, toda esta área, alrededor, jugamos. Me gusta jugar mucho. Sí, sí, pues hay mucho, mucha jugada por allá. Sí. Sí. Ahí en Tepí también hay mucha, ¿no? Mucha, la gente es muy, muy gallera aquí en Tepí, en Nayarit, muy gallera. Comentábamos hace ratito en el programa que, este, cuando estábamos platicando del BID, que ojalá, digo, ojalá haya muchos, este, muchos eventos grandes, ¿no? Sí, son bonitos. Mucha gente se fija en pequeñez o dicen cosas y todo, pero, pues, es parte, tiene que haber alguna fallita o algo, pues, pero todo está bien, todos esos eventos me gustan. El amigo Walter lo felicité por su evento, me gustó mucho. Sí, sí. Ernesto López dice, muy buenos pollos los que jugó en la arena pacífico en Tepí, dicen. Sí. Jugamos ahí unos asiles también, suelen asiles y unos giros asiles. Sí, agarramos el segundo lugar. Este, Alejandro Olivares dice, saludos, pregúntale si cruza Asil Albany, pone arriba el gallo o la gallina Asil, pregunta otra vez. No, siempre, siempre pongo el gallo Albany. El gallo Albany. Siempre. Fer Rodos dice que si nos puedes platicar de tus giros, por favor, este, ¿con qué los cruzas y dónde los adquiriste, etcétera? Sí, mis giros son de Oscar Akin, los cruzo con Asil, últimamente los cruzo con Asil, muy cortadores, igual, buenos. Me gusta mucho el giro Hatch, completo, giro Hatch y el giro Suérez, son con la línea que manejo en cruza. Muy bien. Jaime Castañeda dice que Charlie Johnson también tenía albanes, calabazos. ¿Usted no los tiene, dice? Sí, yo también los tengo. Yo los tengo. Muy bien. Pero cuando usas la consanguinidad es cuando te brotan. Francisco Javier del Río, ¿qué linas son las que más satisfacción le han dado? Dice que le gustan mucho los albanes, que el 90%, ¿verdad Luis? Así es. Es lo que crías. Así es. Ahorita este año es el 90% de albanes. Albany con todas sus cruzas, ¿verdad? Así es. Con sus diferentes cruzas. Sí, así es. Sí. El asil de Omar creo que es, que es, que tiene de Osvaldo, ¿no? O ¿cuál es el que tú tienes? Así es, Osvaldo. Osvaldo Gutiérrez. Osvaldo Gutiérrez, así es. ¿En todas las etapas usas purina? En todas las etapas. Sí. Todas las etapas. Purina. Inicio y todo. Purina tiene pre-inicio. Eh, no. Porque no sé si, ahorita ya casi muchas empresas tienen alimento de pre-inicio y está ofreciendo muy buenos resultados. Eh, ¿cómo te pueden contactar? Dicen que cuál es el link de tu perfil. Me pueden buscar aquí en Facebook, Grajita Aurora, ahí tengo mi página de, de, me gusta. O a mi teléfono. Mi número de teléfono, 6692-685-326. Ahí me pueden mandar WhatsApp. No, 69268. 6692-685-326. Normalmente, ya ven que Facebook, eh, te elimina si subes peleas o topas o algo así. Este, yo en mi WhatsApp, en mis estados de WhatsApp, a todos los que agrego ahí pueden ver todas mis peleas, donde juego. 6692-66. 6692-685-326. ¿Veintiséis? Sí. Eh, Felipe Bautista es, dice que si Charlie Johnson no se ponía como Cherokee. ¿Con, con sombrero o como? No sé, no sé si así su partido o algo así. No. ¿Charlie Johnson todavía vive? Sí. Eh, creo que sí todavía vive, pero estaba, cuando yo me vine de California ya estaba retirado, él ya tenía, fue, fue, estaba retirado ya. Yo me acuerdo haber visto una entrevista de él, no sé si en pie de cría o palenque de oro, pero me acuerdo haber visto una entrevista de él, Charlie Johnson. No recuerdo cómo se llama la granja de él, no recuerdo, pero ahí aparece en Facebook. Muy bien, oye, algún tip de postura para la gente que está en esto, platícanos, prefieres tu nave de postura, por ejemplo, es abierta, cerrada, platícanos, por favor, Luis. Es abierta, es abierta. Pero esto, lo de la postura, como le digo, tengo mi pastor y todo, pues, tener más que nada higiene y todo, que esté limpiecito para hacer todo, todo, todo al 100. ¿Posturas no hacen? Si te llevan aves, no, no haces, simplemente vendes aves puestas o lo, o para ti. No, no, solamente aves, son, son animales míos, pero a mí si me habla el cliente o algo que quiere una cuida, una, una corrida, se la vendo, pero no, para otra gente no, no cuido animales. ¿Por qué te empezó a gustar los gallos? Pues, por un tío que empezó, cuando tenía como 12 años, que andaba con él para arriba y para abajo en los calientes y me empecé a meter, a meter, empecé a creer, siempre me ha gustado creer, creer pollos. ¿Ya cuántos años tienes en los gallos? Porque aparte estás jovenazo. Tengo 35 años y yo como de 12 años, tenía como 12 años, nada más que yo me fui a California y porque me casé y tuve hijos y me, me, ya no, ya no empecé a creer y cuando estaba ahí en California, volví otra vez, me empezó a dar otra vez lo mismo de la crianza y jugar y todo eso, y empecé, a veces me conocí a mi amigo más, ahí empezamos, ahí en California. Te mando un saludo, Jessy Gallodero Padilla. Paloza, mi amigo Jessy. Dice que primero Dios se ven en el Inter. Si no quiere, ya nos vemos. ¿Cuánto tiempo te queda de distancia entre donde está tu granja y el Inter de León? Como ocho horas, más o menos. ¿Y vas a viajar así hacia allá? Sí, voy a viajar, voy a viajar, si los quieren para allá. Ya hemos viajado aquí a Guadalajara y muy bien todo. ¿Y cuánto tiempo te vas antes? Un día antes. Un día antes. Un día antes para descansar bien los gallos. Mue Gamboa, te mando un saludo. Ryan Villarreal, Saúl Guzmán, saludos. Saludos para todos. En la postura, ¿qué alimento usas? ¿Qué combinación usas? Mi pastor usa Casta Brava Plus. ¿Son puros granos? Sí, puros granos. ¿Y no le mete pele? No, no le mete pele. ¿Él le gusta con puro grano? Puro grano. ¿Ustedes en Silber hace muchos años se usaba puro grano? Sí, no, se usaba grano. Sí. O sea, hacían sus mezclas, pero de puro grano. Sí. Gerardo Luna. ¿Algo que nos quieras comentar tú, Luis? Este, algo, ¿por qué? A lo mejor es difícil contestar esto. ¿Por qué la gente podría recurrir a ti para hacerse de buenas aves? Pues, mire, ¿qué le podría decir? Aquí conmigo lo que yo mando, lo que yo vendo es calidad de selección, ¿me entiendes? Ajá. Y mucha gente que está viendo la entrevista y todo lo puede decir, pueden comentar y todo, porque somos serios. No, y este, ya nos habían, nos habían, este, pedido mucho tu, tu entrevista, ¿eh? Ya había gente que, que en todos los programas nos decían, este, hoy entrevisten a Granjita Aurora. Sí, sí, pues, tengo mucha gente que platico con ellos y todo, y con buenos resultados, ¿entiendes? A mí me da hasta gusto, porque yo siempre que les mando, digo lo que les mando, siempre les mando lo mejor, lo mejor les mando siempre. Oye, ¿y si te hacen alguna invitación a algún derby acá por la zona centro, Pachuca o cosas así, sí, 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 sí vas? Sí, ¿cómo no? Con tiempo sí voy, a donde me invitan siempre que me han invitado, a todos donde me invitan yo voy, siempre, siempre a donde me invitan yo voy. Que si puedo ir para allá, que puedo ir a Guadalajara, yo voy. Qué bueno. Jesús Budiño dice, calidad y honestidad. Don Silver, que se puede dar el número nuevamente de Luis. Es, el teléfono es 6692-6853-26. Así es. Ahí otra vez, 6692-6853-26. Así es. Y como les digo, yo en mis WhatsApp, en mis estados, yo publico todo. Ahí van a ver mis aves en combate, ¿me entiendes? Ahí subo fotos, topas, todo, porque Facebook ya ven que me ha bloqueado como unas dos, tres páginas. Me las ha bloqueado y para ya no publicar nada, yo agrego a WhatsApp a toda la gente que me dice, hey, quiero ver topas, quiero ver peleas, quiero ver cómo juegan tus árboles. A todos los agrego, me mandan mensajes, los agrego y en mis estados van a ver de todo. ¿A qué crees que se deba, Luis, ahorita que comentas eso? ¿A qué crees que se deba que bloquean las cuentas? ¿Crees que sea la propia competencia? Sí, es la competencia. Es la competencia. Y yo tenía páginas con mucha gente, mucha gente tenía y pues toda la perdía, ¿me entiendes? La perdía pues porque me bloqueaba la página. Y ahorita ya no me complico la vida. Ya ahorita ya nomás publico en mi página, allá aparece en Facebook, Granito Aurora, ahí siempre les digo, no me manden mensaje, me manden mensaje a mi teléfono y toda la gente la traigo aquí en mi teléfono. Sí, porque luego así pasa. Que luego se bloquean la cuenta y dices, ¿por qué la bloquean y a otros no? Pero a veces es que, a veces nos echamos tierra entre uno y otro, ¿verdad? Sí, sí, y lo malo que como le digo, se van todos los clientes, pues ahí en la página que te bloquean, pues ahí pierdes todos los clientes y empiezas de nuevo otra vez. Sí, sí, es cierto. Y ahorita ya con el teléfono, pues ya no los pierdes. O sea, si se le pierde el teléfono al cliente o algo, te vuelve a mandar mensaje, o algo y ahí estás. Yo tengo, ya tengo como unos año y medio trabajando así y muy a gusto. Qué bueno, por Whatsapp. Por Whatsapp, solamente por Whatsapp. El Capi daba los saludos, Capi. Saludos, Capi. Dice Tony Moreno, estoy comprando un teléfono de Alba, ni con él, muy buena persona y honestidad y buenos resultados. Con eso es Alba, le dice. Así es, así como él, hay muchas personas que saben cómo son estos. Ah, son bravos, también nos preguntaban aquí si son bravos tu suede, de la cruza de suede con Kelsen. Sí, son bravos. ¿Eso sí? Sí. Las han pedido. No sé, a mí, por lo menos a mí, no sé por qué, pero salen bravitos. Pero ya con el trabajo, en postura, ya se amanza. O sea, no extremadamente, o sea, son manejables. Sí, así es. Cuando son, ya, digamos, de 12 meses, ahí bravean y los cambias de pluta. Pero ya cuando les das manejo, les puedes dar el manejo en la postura, ya se les quita. Giovanni Ángeles dice, excelentes animales los de Granjita Aurora, ganadores, casta, finura. A pesar de ser un partido joven, le ha jugado a partidos fuertes y está en las mejores competencias. Sí, así es. A mí creo que me gusta competir mucho en los eventos grandes y me gusta, pues, toparme con partidos grandes de renombre. Y gracias a Dios hemos ganado. Héctor Vázquez, saludos para Granja Aurora. ¿Te gustan más los compromisos o los derbys? Los derbys. ¿Los derbys? A mí me, casi, poco juego compromisos. Este, y, pero sí lo juego. Sí juego uno que otro compromiso. Pero me gusta más el derby porque me gusta fobiarme con partidos grandes. ¿Me entiendo? O sea, competir con partidos grandes. Los compromisos, pues, aquí. Sí, sí, es gente, pues, de juegues mal a la gana, pues. Pero con partidos que no. Por aquí donde yo soy. Fulanito y marcanito, pues, quién sabe quién es, pues, pero estás jugando en el compromiso del dinero. Pero a mí me gusta más eh, cobiarme con partidos grandes de renombre. Oye, Luis, este, ¿tú viste la, el video o presenciaste ese, esa de Daniel Portillo contra Jumper y Amigos, algo así? No, no. Yo, a mí me tocó ver cuando cortaron al soltador. Ahí estaba yo en frente. Uh-huh. El pollo, de hecho, fue la, fue la pelea contra nosotros. Es así. Ah, ¿sí? El pollo, de hecho, fue la pelea contra el acil. Sí. ¿Y por qué lo cortó, eh? El pollo, desde que lo bajaron a monián, ya quería como graviar el acil. Ah, vaya. Sí, creo que. Sí, y ahí, ¿vale? Creo que le dieron una pata, algo así, ¿no? Sí, le pegó de, le pegó de lleno, de frente le pegó. O sea, cuando ponde lleno le pegó el acilito amarillo. Ah. Lo agarró de frente. Se le había caído la cubierta, ¿no? Sí, así es. Aunque me dice, me dice mi soltador que, que era con todo y cubierta. Que la pasó, que porque era de, de maqueta, o así me dijo. Dijo que la pasó. La cubierta. Uh-huh. Ah, no sabría si le... ¿Quién sabe? Sí, sí, vimos ahí el video. Miguel Rodríguez dice que eres un hombre de palabra. Omar el regalo garzón dice un saludo a mi amigo Luis. Ya muchos años de conocerlo, dice. Ah, sí, es mi amigo Omar. Saludos, amigo. Ya saben. Vamos a ver si. Bueno, Sánchez, saludos a todos. Gerardo Yayo. Saludos. Gerardo Yayo, saludos al compa Luis. Saludos a mi compa Yayo. Gerardo. Gerardo Castruita Maya, saludos a Luis Aguirre, excelente creador, y su palabra vale, y la respeta. Me ha pasado muy buenos los genitores. Sí, 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 sí. Como le digo aquí conmigo, la honestidad de todo, de derechos. Omar, Omar el regalo dice que ha visto cómo cómo has crecido. Sí, pues, estábamos juntos allá en California cuando empecé yo. Él ya también ya criaba, ya tenía más años criando, y juntos empezamos, pues. Empecé yo con él y con él fue el que me me inculcó meter los asiles, porque a mí ya me había dicho un gabacho que metiera asiles, que todos meten asiles. Y no, no me gustan los asiles. No me gustan, y no me gustan. Y Omar me pasó gallinas. Y de ahí me pasó una gallina y un gallo, y todavía los conservo. Son sangre que se base en mi gallera. Tiene buenas aves, Omar, nada más que no se deja entrevistar. Eh, no, está muy ocupado el hombre. Sí, sí. José Luis Rodríguez. Pero tiene muy muy excelentes aves. Sí, tiene buenas aves, ¿verdad? Sí, no, y lo que quiere que las amistades que él tiene, pues. Por eso, eso le ayuda mucho. A ver, este, Luis, por aquí hay algo que no sabíamos. Dice Andrés García Ocampo, que nos hable de su corrido, dice. Ah, es un amigo mío, me lo hizo, aquí en Mazatlán. Un corrido. Ah, muy bien. Luego nos lo pasas, ¿o dónde lo podemos ver? Ahí en el YouTube aparece. Ah, muy bien. Se llama El Gallero. Lo canta Jesús Uriarte. ¿Quién lo canta? Jesús Uriarte. Muy bien. Lo vamos a apuntar aquí. Muy bien. Irra Hernández, saludos al compa Luis, muy honesto, viejón, derecho, muy buenos, Albany. Jesús Arturo. Irra ya sabe ahí también cómo estamos. Sí, te mandan. Hace rato estaba platicando. Muchos saludos, te mandan Jesús Arturo Bernal, también saludos a mi compa Luis desde Mazatlán. Eh, mi compa Bala, saludos compa Bala. Oye Luis, ahí en Mazatlán hay mucho gallero. Sí, hay mucho gallero aquí. Hay mucho gallero. Qué bueno. Es muy gallero la gente por acá. Eduardo Gómez Camacho, dice, yo lo tengo en WhatsApp, y siempre una buena amistad y por teléfono buen amigo y hombre de palabra, dice. Así es, mi compa Bala. Muy bien. Enoch, Enoch, dice que qué recomiendas para la coriza. Para la coriza, pues vacunar. Primeramente vacunar. Oye, este, Luis, ¿tienes algún médico veterinario que te ayude en algunos tips? hasta ahorita no, fíjese, tengo, tengo uno de, de Guadalajara que me recomendó mi amigo Max. Ajá. Pero no, no, no ha tenido el gusto de que ven para acá. Muy bien. Oye, ahorita que dices que vayan para allá, ¿aceptas visitas o todo es envío? Sí, visitas, el que guste venir, puede venir, y si vienen a escoger personalmente, para mí es mejor. Ay. Pero siempre me gusta que haya visitas cuando tengo animales disponibles, para que escoja, porque casi siempre, gracias a Dios estamos agotados, pues siempre, pero las visitas son bienvenidas. Está bien, sí, porque apenas publicó hoy, creo que hoy, o bien, J. Bosch, un amigo que, que juega bastante y le robaron, creo que 35 gallos. Sí. Sí, ¿de dónde es él? Él está en el Estado de México, ¿eh? Sí. Porque lo te peca, lo te peca, algo así. Sí, pues que, está, está, está duro, para meter a cualquier persona a su gallera. Sí, hay que tener cuidado. Sí. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado. Qué bueno, qué bueno que no te pase. Jorge Palma, saludos desde Guacho, Guachochi. A mi compa Jorge, Guachochi, Chihuahua. Ah, muy bien. ¿Cuál cruza es tu favorita? Dice aquí, Juan Mendoza. Mi cruza favorita, es la que, Albany, así, era, mi favorita, era la Albany, fue, esa era mi favorita, pero, ahora que, metí a Siles, con Siles, me gustaba, mucho. ¿Crees que vaya a ir bajando, el, el uso de así? No. ¿Ya no? No, no, va, va para arriba, ahora no le digo, en, en el mí, demasiados Siles, a donde voltearas, todos los partidos, traen Siles. Y por ejemplo, no sé si de 10 es poco, pero, de cada 10 peleas que viste, este, de Siles, eran ganadores? Mucho Siles malo, honestamente. Es que mucha gente piensa, que por ser Siles, ya son, ya son buenos, o ya van a golpear, van a matar, pues no, es que, hay Siles, Siles, entonces la gente no lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, sí estuvimos viendo varios Siles, pero, este, no sé en qué porcentaje ganaban. El que salió, el contra el León de Texcoco, un Sile bien bueno, ¿no? Se vio como le dio el tiro, y, peleando bien, el de, iba bien el de León de Texcoco, ¿no? Sí, peleándole bien. Yo, se me hace que yo mire varias peleas de él, y, y los Siles, creo que los contrincantes eran Siles, creo que le ganaban, parece ser. sí. Él echaba unos giros muy bonitos, muy hermosos, y parece ser que los rivales eran Siles. Sí. Y los sacaban de juego. Irra Hernández dice que mañana va a jugar unos Alba en Estudios. Ah, sí, así es, se los mandé. Oye, la, la camioneta, ¿cómo era la dinámica? ¿Quién se la ganaba? Eso es lo que yo también, no, nunca me enteré. Vi la camioneta ahí, y, recuerdo que, cuando gané la segunda pelea, Walter, se me arrepegó, y me dijo, hey, qué coro aquí en la camioneta, porque, yo llevaba una entrada de chocolates, pues, pero llevaba cuatro nada más, eh, de los siete, eran cuatro, y había jugado dos, pero, dos de ellos los tuve que aventar para la final con el peso, pues, por los obligatorios, no los pude jugar el primer día, y, como ganaron, muy bien ganaron, contra Siles muy buenos, Walter de, de, de Cotorram, me dijo, qué color quieres la camioneta, así, dije, no digas eso, pero, nunca, nunca, nunca supe cuál era la dinámica. No me eches la sal, dile. Sí, no me eches la sal, es que los dos salvan es que gané, yo, yo los cuatro que llegaban, esos no iban a perder, esos pude no iban a perder, y ya había ganado dos Siles, había ganado, espectacularmente, contra buenos Siles, y, Walter así se me arrimó, y me dijo, le dije, no, no me digas eso, o sea, como dice usted, no me eches la sal. Sí, oye, y, este, tus salvanes son inteligentes? Muy inteligentes, y muy, muy certeros, mucha certeza, y mucho aporte, como le digo, no, no es de que, yo, como decimos acá, verdad, me la recargue, que, ah, que me salvan, la gente es la que, los mira, y dice, y ve, y juzga, y lo que sea, o la gente. La gente es el mejor indicador, siguiente año, ya saqué más, y fue puro ganador, 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 y ganador, y me empecé con la línea, a trabajarla. Aquí dice, Mike Reina, sacar una estadística, es difícil, porque llevan muchos asiles, y asil contra asil, pues va a ganar el asil. Sí, habría que llevar asil contra un avajero, un avajero, ¿no? Así es. Yo lo que noté, yo creo que, los asiles que me echaron de arriba, me dice, un amigo me dice, así como te mataron los dos asiles, así mataste tú, y sí es cierto, porque los asiles que me echaron a mí, a mi punto de vista, iban como a media sangre, ¿me entiendes? Me echaron a media sangre a mí, y yo los que eché era a media sangre, como que es un poco más defensivo, como más lento, y yo el que le eché, los míos los árboles eran muy vivos, para ganar un asil, ¿me explico? Y es verdad, ese es el buen punto de vista, en los eventos grandes, agarran mucha experiencia, mucha experiencia. Sí, hay que estar ahí, para agarrar experiencia, ¿no? Porque, pues en Facebook, mucha gente ahora dice, que somos galleros de Facebook, y sí es cierto, ¿no? Sí, es verdad, yo a la gente le digo, fíjate donde juegan, donde todo, o sea, la gente cuando compra, si no me quieren comprar a mí, pues no me compren, pero fíjense donde compren, porque la gente ya se queja, de un, con uno pues que, eh, que fíjate que le compré, pues ya no, no, pues cada quien hace su dinero, lo que quiere, pero, yo como, cuando empecé igual, yo compraba, ¿me entiendes? y tienes que ver, donde juega, donde todo su sangre, y todo, sí, 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 Tunino Casillas, ¿de dónde es el invitado? Está en Mazatlán, se llama Granjita Aurora, amigo, se acaba de conectar, dice, sí, sí, este, ahorita el problema de, que dices Luis, de los asiles malos, el problema también ahorita, es que va a haber regado, muchos asiles malos, y para sacar eso de las líneas, va a estar también, se va a tardar, sí, yo vi mucho asiles, que su juego, el golpeo, se iban con las patas, y se iban con el pecho, o sea, se iban, y eso no, 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 o sea, era un punto de vista, que uno agarra, mentira, como un creador, que va y ve sus pollos jugar, y ve los otros pollos, como le digo, los asiles que ahí me echaron, eran unos, super asilones, y yo los miré, y me las vi duras, pero salieron, ganamos, pues las dos peleas, contra esos asiles, defensivo, y como le digo, me dijo el amigo mío, oye, así como te mataron, los dos asiles, los hachas así, así mataste tú, le digo, así fue, entre más asil tiene, como más lento en el gallo, más defensivo, tienes que saber, conjugar la sangre, mentira, no es nomás, así y así vas a sacar, tienes que echar cabeza. ¿Piensas Luis, que quede un cuarto, un octavo, cuánto consideras tú, que es lo ideal? Pues me gusta el tres octavos, cinco octavos, tres octavos, navajero con asil. Este Omar tiene, creo que también los de Jorge Vázquez, y no sé qué otro asil, ¿no? Sí, cuando empezó, uno de Jorge Vázquez, creo que era, con los cobra. Y ahorita, ¿por qué, él nada más maneja una línea, o tiene varias de asiles? No sabría decirle, no sabría decirle de él, pero creo que los de, uno de Gustavo nada más, eran, él metió. Omar, este, sí, sí está muy convencido de los asiles, ¿no? Es una persona que, está muy convencida del buen asil, sí. Sí, yo platico con el diario, él está allá, yo estoy acá en Whatsapp, y todos nos mandamos videos, y topas, y todo, y, y, platicamos bien, y son puntos de vista que, que platicamos, ¿no entiendes? Que tocamos, y todo, pero los asiles, como le digo, la gente, la gente piensa que, por cualquiera, sí es bueno, y no, don Silver, que diga, que comente algo. Sí, lo que está diciendo, así, así lo vi, vi asiles malones, y vi asiles muy buenos, el que le toca a León de Texcoco, fue un asil muy bueno, estaba haciendo muy bien la pelea de León, y de repente, ni se vio como lo mató, le dio la vida, y alto, un asil, altito, alto de, físicamente, y además peleaba alto, peleando muy alto, yo ni la vi, cuando vi, como, el gái nomás dio la vuelta, muerto, peleando bien, así, así fue, yo ahí estaba pegado, cuando la miré, el chaval, no puede ni creerlo, que estábamos, ese fue de los asiles buenos, que yo vi, y también vi unos malos, con ganas, malos, 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 como corraleros, así, pero, un nivel muy bueno, en el místico, me gustó, sí, la verdad, sí, no, yo me sorprendí, cuando llegué yo, porque hubo el viernes, y yo llegué el jueves, lo descansamos, y el viernes, que nos fuimos al empresaje, bastante así, bastante, y yo, es mucho así, la gente, Omar usa mucho hatch, con asil, no, sí, mucho hatch, mucho hatch con asil, bueno, con asil, pues son bases, pues, es base, como le digo, se tiene que, trabajar la sangre, no, no más es, una cosa para, que estén bien macizos, como, por ejemplo, los míos, pues son bien rematadores, mucho asil, ya ve que ya no remata, sí, como yo, los míos no, porque ya traen sangre, trabajada por Omar, ¿me entiendes? Saludos de parte de Génesis y Romina, desde Baja California Sur, Saludos Génesis y Romina, Gracias Julio, Dios los bendiga, dice, este, Davo Jiménez, un seguidor aquí del programa, que siempre nos sigue, dice que, ¿por qué no usa las gallenas albanes? Pues, simplemente gusto, ¿verdad? Siempre me ha gustado, pero, siempre me ha gustado usar, el gallo, fíjese, será porque, en mi creencia, el gallo, hereda, el tren de juego, ¿me entiendes? Entonces, siempre me ha gustado, el tren de juego del gallo, muy bien, Ismael Morales, saludos a mi amigo Luis, Alba, y Chocolates, muy buenos, saludos desde Jalapa, Veracruz, saludos, a Jalapa, Karma Game Fan, saludos a mi compa Luis, y todos los seguidores de la Peña, desde Utah, saludos a mi compa Karma, saludos, mijón, por aquí, por aquí dice, que quien ganó, el, 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 el Pentágono, y Ramsa, ¿sí fueron ellos? Sí, ellos fueron, el Pentágono, y Ramsa, muy bien, saludos al compita Luis, de Armando y compita, saludos para el compita, hasta California, Francisco Javier del Río, dice que si les explica, cómo es tu sistema de pagos, por favor. Sí, puede ir usted depositando, a mi cuenta, por semana, por quincena, mensual, como pueda, viene hasta diciembre, para ir, para que no se le hagan pesado, y ya cuando, se cubra, el pago total, ya se le envía lo que usted desea, así es como manejamos el sistema de pagos. Está bueno eso, qué bueno que. Sí, no se le hace, no se hace pesado, pues ya ve. Sí, porque no está fácil la cosa. No está fácil soltar el dinero de una, y así, así mejor, hay gente que, de 500 pesos, mil pesos, y todo se va anotando, claro, todo con fotos, ¿me entiende? Deposito de 500, deposito de mil, todo se va anotando, y ya cuando los apoyos, se empiezan a mandar, ya se le dice al cliente, qué es lo que quiere, que se le envíe, se le manda video, esto es lo que se te va a mandar, le gusta al cliente, y eso se le mata. Muy bien. Don Silver, ¿cómo le fue que se jugó? No, no, no jugamos, fui nada más a lo del, ¿cómo se llama? El reconocimiento. Giovanni Ángeles dice, el Asil Suéder que le tocó a Luis, en su primer pelea del mid, era un gallón, pero fue más certero el Albany del compa Luis, dice. Es lo que le comentaba, los dos Asiles que me echaron a mí, contra los dos Álvarez, eran unos gallones, el segundo creo, un big rumen, a lo que escuché, y el primero era un suéder Asil, que se dieron, se estuvieron, se estuvieron, se estuvieron, y a lo que yo miré, en la pelea, el Álvarez alcanzó a cortar un poco, y se desesperó al Asil, ya cuando menos pensó, se le dejó caer la pata, y dio vuelta, borracho ya, muerto. ¿Quién consideras que, que te ha ayudado mucho, que ha sido como tu mentor, este Luis? Pues mire, este, con el que platico mucho ahorita, y que yo siento que es con Omar, con Omar me ha ayudado mucho, platicamos mucho, porque él sabe mucho, tiene buenas amistades, ahorita yo estoy acá, y él está allá, y él ya ve que va a varias galleras, y todo, el punto de vista, tocamos, y uno agarra experiencia, con él es el que yo me, me identifico con esa. Sí, tiene, sabe bastante Omar, y sí comparte todos sus, sus conocimientos. Con él, por eso le digo, yo allá en California, conocí a un señor, que lo considero también mi mentor, cuando volví otra vez a criar, él lo conoce mucho allá en Los Ángeles, se llama Tony, él me enseñó mucho también, cuando empecé, de líneas, de todo, porque él andaba jugando, era jugador, conocía a todos los galleros grandes, y todo, y me sirvió mucho, él fue cuando empecé otra vez. Muy bien. ¿Qué otro Alba, ni se te hace bueno? ¿De qué, de qué creador original? Pues, al principio quise meter Dedín, pero no, no me gustaron, no me gustaron los Dedín, o sea, está muy hermoso, muy todo, pero no, el estilo de juego, no me gustó. ¿Los de qué? ¿Cantre? ¿Hay los de Cantre? Cantre. ¿Cantre, qué tal te parece? Pues, después de, de Charlie, lo que he escuchado, que los de Cantre, son muy buenos, no me ha tocado verlos yo, en persona o algo, para decir algo, pero pues, sin duda, son gallones, pero de los que andan ahorita, pues que traigan, personalmente, no he visto yo. Yo cuando empecé en estos lugares, ahí me gustaba ver, ¿me entiendes? Allá, cuando había jugado, en California, yo miraba, no me gustaba que me contaran, que esto es bueno, que esto es lo otro, que no, me gustaba ver, de ahí ya sacaba yo lo que, lo que iba a creer. Muy bien. Sí, son ganadores los de Cantrell también. Sí, son muy ganadores, por eso le digo, o sea, son muy ganadores, pero que yo sepa, ahorita, que los tenga, o alguien que, que yo mire, no, no sabría decirle quién. Muy bien. José Manuel Romero, el trío de Albany, está en 13 mil pesos, más envío, ¿verdad? Así es. 13 mil pesos, más envío. Carlos Hurtado, dice Luis, que si crees que, pues Albany, ligarán con sus gallo-gallinas. Sí, dice que los Álvarez, son bien ligadores con Tom, con, con lo que le metan, yo digo que sí, mucha gente los cruza con hielo led, los cruzan con, con queso, con todo, y hablan muy bien, se me hace una línea muy completa, los Álvarez, yo digo que no, no, no hay duda. Jano Marín, don Silver, ¿en dónde andaba en el MIT? Yo deseaba saludarlo, no lo vi, por ahí estuvimos participando. Ahí estuve, estuve, ¿el viernes? El viernes, todo el día estuve ahí, estaba inclusive, hasta que hicieron el homenaje, en la noche, estuve hasta arriba, a la entrada, a la izquierda, con el médico Juve, ahí estuvimos. Mike Reina, dice que tiene una entrevista, viejísima, con John, de Johnson, ahí compártelo a las Mike. Preguntábamos Mike, que si todavía vivía, Charlie Johnson, no sé si sepas Mike. ¿Mike presentes? Mike Reina. Ah, Mike Reina. Ajá, Mike Reina. Los Álvarez de Nate Osuna, ¿qué te parecen? Dice. Al parecer, son los de Lea Romero, creo, son amarillos, tres tres cierra, no sabría decirle, con exactitud, qué línea sea de Álvarez. ¿Qué puede decir el amigo Luis, de la segunda pelea? Dice, Yadiel, Oseguera. ¿De la segunda pelea? ¿De cuál segunda pelea? No sé, nada más nos comentó. de la de que, de la que, que me ganó él, la que perdí. No sé. Estuvo muy buena la pelea, muy buena, y ellos llevan buen resultado, los estuve viendo ahí. Felicidades, ahí platiqué con él. ¿Él jugó? ¿Qué nos pregunta? Él jugó, él jugó. Yo llevé una corrida de mi amigo, de mi compa Karma, que me mandó mensaje, de Yellow Light, y él me, él nos tocó, en la segunda pelea, de esa entrada, que nos ganó. Excelente, excelente pelea. Muy bien. Los de Glyn Justine, ¿qué te parecen? Dice, ¿de Justine? Toda, toda la gente piensa que son, mi sangre son de Glyn, porque es, es lo mismo, se puede decir, de Glyn y Charlie. Lo que pasa que, a mí, a lo que yo sé, y he escuchado, Charlie era jugador, era muy jugador, Charlie, en su tiempo. Él jugaba, Copper State, ganaba, muy, muy ganador. Preguntas por él, en Estados Unidos, era una persona muy ganadora. Entonces, creo que Charlie los agarró, de Johnny Moore. Johnny Moore, eran, eran de esos, pero Glyn, de Texas, en paz descanse, dicen que es lo mismo. Por ahí tengo, estoy seguro, mañana la voy a buscar, estoy seguro que aquí tengo, la revista esa, donde sale la entrevista, de Charlie Jones. La voy a buscar, y ahí se las comparto, amigos. Médico, ¿será, donde sale, en la portada, un albany amarillo, Cresta de Sierra? Creo que sí. Creo que sí. Sí, parece que sí. Yo tengo la foto, nada más, del gallo ese, pero no sé, si, de la entrevista. Soy seguro que la tengo, yo normalmente compraba, de las revistas que salían, compraba dos números, dos, dos ejemplares de cada número, este, pues para guardarlos, y conservarlos ahí, casi de todas las revistas, entonces, estoy seguro que aquí lo tengo, lo voy a buscar mañana, y ahí te la paso, Luis. Muy bien, échale. Por ahí está la entrevista. En esa entrevista, por eso te preguntaba yo, de Charlie Johnson, no se, no se veía un creador grande, o sea, no era muy grande, entonces, yo supongo, si todo va a mí, que todavía debía estar vivo. Pero si era buen competidor. Era muy competidor, era muy, muy, muy competidor, era muy ganador, yo, yo la historia que, que, que sé, de la sangre de él, es de que venía de Johnny Moore, y, y, una sangre muy directa, pues, buena, y, pues, yo no tengo nada que decir de esa sangre, porque, pues, me ha dado resultados, yo digo que sí es, pero mucha gente la confunde, eh, son de Glenn, son tus sangros de Glenn, no, no, son de Charlie. Sí. Yediel Oseguera dice, saludos amigo Luis Granja Aurora, Granjita Aurora, es usted todo un caballero, dice. Sí, no, pues, lo tengo en WhatsApp, mi amigo, y lo saludé allá en el Meet, nos ganó la pelea, como le dije, platicé allá con él, y aquí estamos, ya saben, seguimos siendo amigos. Sí, verdad, así son los gallos, Luis. Así es. Se juegan ellos, pero no la amistad. Sí, así es. Y se gana y se pierde. Se gana y se pierde, así es. Y sigue para adelante esto. Exacto. Sí. Se quedan a uno picadazos, verdad, pero ni modo. Sí, sí, yo la verdad, estos, como le dije, yo no, no me, porque mucha gente me dice, ¿por qué no metiste puro chocolate? Digo, no es que nada más tenía cuatro, tenía cinco, pero uno lo había ganado en un derbi de pollo, y lo metí con la gallina, y nada más me quedaron cuatro. Entonces, nomás cuatro es lo que yo iba a llevar, pero toda la gente me dice, ¿por qué no metiste? ¿por qué no? No, es que no tenía más. Pero tengo otros puestos ahí que, como le dije, digo, me quedé con la espinita, me quedé con la espinita, y le digo, voy a llevarlos a León, la correa completa. Muy bien. Dice por aquí Juárez Benjamín, Estados Unidos es muy grande, y la mayoría de los galleros reconocidos en México son del sur, pero hay muchos muy buenos, o no conocidos, como la señora Sara Humphries. Sus albaneras imparables, dice Humphries, ¿no? Sí. A Humphries. ¿Sí la conocen? Sí. Sara Humphries. Iba con su esposo, ella siempre. Jaime Castañeda dice, Charlie Johnson es hermano de Jimmy Johnson. Sí, así es, nomás que hay mucha gente que se confunde, porque hay otro Jimmy Johnson en Alabama, y no es ese Jimmy Johnson, es el Jimmy Johnson de California. Jimmy Johnson también era pastorazo, mi ganador, Jimmy, el hermano de Charlie, pero el principal, que dice la historia de Charlie. Aquí, no lo conocen, en México no lo conocen la gente, a Charlie. No, no, no lo he oído mencionar, o algo así, pero, en Estados Unidos es de los grandes. Mike Reina dice que Charlie Johnson estaba en Arkansas, ¿sí? Por allá, Arkansas, Oklahoma, que yo sepa. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama su granja, Silver Hill, algo así, no, no recuerdo, pero salió un alban y calabazo en la portada. Sí, sí, estoy seguro que ya estamos, Luis. Muy bien, Luis, Luis, pues algo que quieras compartir, este, qué bueno, nos da gusto que participes mucho, yo creo que esa es la clave, participar en eventos, este, que es donde se agarra experiencia, y es donde, este, pues se va uno, ahí es donde realmente uno se va haciendo, de nombre, ¿no? y se calan los albanes. Así es, a mí le gusta, me gusta mucho competir, cogearme con los grandes, como le digo yo en mi WhatsApp, o sea, la gente, no le miento yo, me entienden lo que yo vendo, lo que yo creo y todo, la gente, y a la gente le agradezco la confianza. Te mandan un saludo desde Yuma, Colorado, Polo Ordóñez. Saludos hasta Yuma. Muy bien, pues este, Luis, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, a ver si un día nos damos una vueltecita por allá, y que hacemos una entrevista allá. Cuando guste, aquí tienen su casa, son bienvenidos. Nos dio mucho gusto conocerte, saludarte, este, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, a ustedes le agradezco el espacio. Este, pues, muchas gracias, 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 Luis, hay cualquier cosa que se te ofrezca, alguna, publicación que quieras hacer en el programa, algún anuncio, algún video, lo que quieras, recuerden que, este, no tiene costo, nosotros no cobramos, este, cualquier cosa que quieras publicitar, o lo que sea, son bienvenidos. Muchas gracias, se lo agradezco, saludos a un sirve, gracias, igualmente, gracias, saludos a toda la familia, muchas gracias, igualmente, saludos, saludos, gracias. Sí, estuvieron ahí, y hablabas que, no lo explicaron, el viernes, sí, el día que estuve yo, viví esas peleas, la de yo, seguro que la vi, dice que él jugó, la que le cortaron, sí, al zurdo, sí, fue de las primeras, ¿a qué horas llegó usted, don Silver? ¿a qué horas llegó? Bien, buena, buena hora, como a las diez de la mañana, diez y media, del viernes, y luego, luego nos fuimos al Palenque, empezaron a empezar como a las doce, Noé Pérez, muy buena entrevista, saludos, don René Renacín, don Silver, saludos, de Granjita Aurora, yo los tengo, puro calabazo, Albany, muy bien, el teléfono de Luis, por favor, dice Ricardo, el teléfono de Luis es, seis, seis, nueve, seis, ocho, cinco, tres, veintiséis, amigo, ahí te voy otra vez, seis, nueve, dos, seis, ocho, cinco, tres, veintiséis, muy bien, pues amigos, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, el jueves, si Dios quiere, Moé Gamboa, gracias a, no Moé, nos vemos el próximo jueves, gracias, si Dios quiere, Silver, gracias, nos vemos, nos vemos.